Estoy muy orgulloso de poderlo decir y gritar a los cuatro vientos, TDR Transportes tiene hoy por hoy lo mejor en la industria del autotransporte en cuanto a su equipo de operadores. De manera de que hoy tomarnos un tiempo y decírselos frente a frente lo importante que son para esta empresa, para la industria en general. Espero que sean muchos años más que los podamos ver aquí y que sigan replicando con su ejemplo sus buenos hábitos. Un fuerte aplauso para todos ustedes, muchas felicidades, estoy muy orgulloso y esta empresa está muy orgullosa de tenerlos con nosotros. Enhorabuena de todo corazón.